¿Ven estas casitas al estilo colonial? Cualquiera diría que estamos en un pueblo europeo o alguna ciudad ¿Y quién diría que este lugar un día fue el epicentro político y económico de una cultura, de una raza muy importante en lo que es Sudamérica que es la cultura Inca? Bienvenidos a Cusco, Perú, señores Y seguro que si este man está exagerando Pero no, sí tener la oportunidad de venir a pegar una vuelta por Cusco, la verdad Vale la pena Ahorita estoy en lo que es la plaza de armas Por cierto, me di cuenta que la plaza de armas le dicen en todos los lugares aquí en Perú En Puno igual Tiene su significado que la plaza de armas es donde antes hacían los desfiles militares Los españoles, que obviamente todavía no se hace nada de eso Pero me parece una ciudad muy bonita Que por si acaso tiene aproximadamente una población de 453 mil habitantes No es muy grande Pero es muy hermosa Les voy a seguir mostrando lo que son Las calles de Cusco Y vamos a ver qué podemos encontrar por ahí Todo lo que estoy grabando ahorita por si acaso es alrededor de plaza de armas Pero en breve vamos a salir por esa callecita Y van a ver lo que es Cusco Y bueno, las otras calles de Ola están lindas Pero esto me llamó la atención Y yo estoy operado a un paso de la plaza de armas Un poquito caro Pero creo que vale la pena Por cierto, este man que está aquí parado Acabo de pedir la información Es Manco Capa Un personaje muy importante para lo que era la cultura inca Era como el patrón o el jefe de la ciudad de lo que era la civilización inca Bueno, vamos a ir a lo que es la plaza de armas Estamos a la vueltita Por cierto, para que te tengas una idea Cusco más o menos tiene un clima como el de Cochabamba No hay mucha altura No se sienta No sé si ya estoy acostumbrado Pero el clima en la mañana se pone bien frío A mediodía empieza a calentar Y salí con estas tres prendas Y me estaba cagando de calor Lo que es mediodía Pero ahorita que es más o menos 3 de la tarde Ya bajó un poquito el sol Otra vez empezó a refrescar No mucho Me sigue haciendo un poquito calor Pero estoy seguro que tipo 6-7 de la noche Va a enfriar demasiado Yo llegué más o menos a Cusco tipo 5 de la madrugada Y nada Hacía un frío muy fuerte Ya estamos un poquito alejados de lo que es el centro Y la verdad Me sigue gustando la vista de los edificios Con lo que nos estamos topando Bueno gente Nos cansamos de caminar Así que vamos a ver qué onda Con estos quesos de helado Es la primera vez que escucho En todos mis veces no lo he visto Así que vamos a ver qué onda Acabo de comprar mi lista de queso Me costó 7 soles Hay de 7 y de 5 soles Compré este más grandecito Y bueno ahorita Me siento un poquito cansado ya tanto a caminar Y vamos a sentarnos a degustar de este manjar Vamos a ver qué onda Aquí al frente en la plaza de San Francisco Bueno yo también he helado de queso Impresiones La verdad, la verdad Medio tecla Sabe a un helado de vainilla o de coco Más o menos Podría ser por la canela que le ponen encima Pensé que iba a ser una consistencia más cremosa Pero está rico Se deja comer Pero tenía perspectiva más grande por el nombre El helado de queso Pensé que iba a tener un sabor más fuerte quizás Así que nada Ya lo que me llama la atención en todas estas zonas Es que cada cuadra que hay Tienen diferentes catedrales Bueno estamos pasando por lo que es Un colegio nacional de ciencia Supongo que es una universidad o una facultad La verdad no sé cuántas universidades hay aquí Qué tan importantes son Ni nada de eso No lo averigüé Y me da flojera hacerlo Así que confórmense Con el dato que les acabo de dar Bueno ya vemos lo que es el Mercado San Pedro La idea de aquí es buscar unos cuantos buzos Ya que me quedé sin ropa limpia Y no son de lavar Ni nada de esas cosas Yo creo que este me hace a mí Todas estas son preservativos Mi mitad está recontra podrida Ya me dijeron que son juegos de cartas No son preservativos Pero bueno igual ya lo que yo vi Me hacían Bueno ya va la hora de desayunar Un caldito de pollo Como dicen aquí Tiene yuca Y se ve muy bueno Ahí vamos a ver qué tal Bueno que va a salir Para ver este caldo La verdad Uno de los mejores caldos que he probado En mi vida tiene una sensación Tiene un sabor más o menos Parecido a lo que es el escabeche Para los que conocen en Bolivia Pero no tan amargo Su fideito y el pollito Estaba en su punto Y se nota que ese lugar Era el que me tocina Porque el nuestro estaba en vacío Y siempre te rogamos Para comer en este tipo de mercado Esa era la excepción Ahí no rogaba nadie Pero la gente llegaba Y se sentaba O sea la gente local Ya sabe que ahí Es el mero caldo Bueno señores Llegamos a la ramada Bueno ya estamos En la parte del mercado Que entramos Vamos a entrar A ese shopping Como le dicen a ellos Que se llama El paraíso Ahí venden todo lo que es tecnología Como ustedes saben Que a mi me gusta Todo este tema de tecnología De celulares Ver los precios Vamos a ver qué tal El mercado peruano En este tema No creo que esté barato La verdad Pero Quien sabe Y nos sorprende un rato Bueno acabamos ya De salir de lo que El shopping Estoy por lo que son las Un mercado totalmente Obviamente tiene Diferentes vistas De lo que es la La zona central Es entendible Y nada El tema de los iPhones Están por la luz De los precios El doble Lo que pasa en mi país Y la mayoría Son usados No son nuevos Son recondicionados Y Estamos hablando De un iPhone X Que sale 1600 dolares Casi 300 dolares Con la cura de precios Pero bueno Aparece de aquí el iPhone Vale oro Vale más que un auto Toyota Así que nada Me retiré de este mercadito No Solo meto un par de media Me preste todo muy caro Así que nada Vamos a ver Lo que es la vida nocturna En la plaza Que es la parte Que más me encantó Esa parte de Cusco Y a ver Que onda Por mi parte Me cansé de caminar Agarré un taxi Que más o menos Me está cobrando 6 soles Eso es lo que Normalmente cobran Por promedio Los taxis De aquí Hasta la plaza de armas O digamos Cerca a la zona Me preste todo un precio No está caro Así que nada Nos vemos en la noche Comemos outfit Que no tengo más Para ver lo que es La vida nocturna En Cusco La vida nocturna Por cierto Lo que me percaté Ya lo vi en varios turistas Es que Pueden fumar marihuana Por toda la calle No pasa nada Pasa la policía al lado No le dice nada Así que No averigüe sobre el tema Pero Debe ser legal Así que Por mi parte Yo me voy a comer Unos pollitos peruanos Que ya saben Que son muy famosos La dejo con estas bellas imágenes De lo que es Cusco Y nos vemos En mi siguiente aventura Que posiblemente Sea en Machu Picchu Si es que encuentro La manera de llegar Pero Eso es Historia por otro cuento Nos vemos En mi siguiente aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!